Los UTIES han denunciado este lunes un nuevo ataque estadounidense sobre varias ciudades en Yemen. Por su parte, el mando central de Estados Unidos no ha informado sobre esos bombardeos, pero han informado que se encuentran apoyando, dicen, ataques contra objetivos UTIES respaldados por Irán. Los rebeldes yemeníes UTIES han informado este lunes de nuevos ataques de Estados Unidos en las ciudades de Odeida y Sadá, ambas en territorio controlado por la insurgencia, todo ello en el marco de las operaciones militares encaminadas a disminuir su capacidad de atacar buques en el Mar Rojo, en solidaridad con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. La portavocía de temas de seguridad del Ministerio del Interior de los UTIES ha indicado que la agresión estadounidense británica ha llevado a cabo una decena de ataques en Odeida, mientras que en Sadá han sido al menos cuatro bombardeos. Así, han afirmado que estos ataques no nos harán desistir de nuestra postura moral, religiosa y humanitaria de firme apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Por su parte, el mando central de Estados Unidos no ha informado sobre los bombardeos, pero han informado que se encuentran apoyando ataques contra objetivos UTIES respaldados por Irán. En la víspera, el CENTCOM informó de que había llevado a cabo junto a Reino Unido y con apoyo de varios países ataques contra 36 objetivos ubicados en 13 localizaciones de Yemen controlados por los UTIES. Los rebeldes respaldados por Irán y que controlan la capital yemení y otras zonas del país desde 2015 han lanzado varios ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas.